Emma Coronel sorprendió a sus admiradores tras compartir un mensaje en el que expresó su sentir respecto a las infidelidades de su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Desde que inició el proceso legal en contra de El Chapo en Nueva York, Estados Unidos, Emma Coronel ha mostrado su apoyo incondicional, aún cuando en las audiencias se han revelado los detalles más escabrosos de los amoríos del capo. A principios de enero, el agente del FBI Stephen Marston leyó una serie de mensajes románticos que El Chapo enviaba a su socia Agustina Cabanillas Acosta frente a Emma Coronel, eres la persona más importante para mí. Te amo, Marston señaló que El Capo habría tenido al menos siete parejas sentimentales por lo que no fue una sorpresa que la exdiputada panista Lucero Guadalupe Sánchez, alias La Chapo diputada, confesara en plena corte los detalles de su relación sentimental con Guzmán Loera. A pesar de los testimonios de sus amantes y los mensajes que intercambiaban con El Chapo, Emma se mantuvo indiferente y no mostró aflicción alguna, sin embargo, este fin de semana la supuesta cuenta de Coronel en Instagram compartió un post que llamó la atención de sus fans. Acompañado de una foto de la exreina de belleza, quien aparece afuera de la corte vistiendo un atuendo color beige con detalles en negro, el mensaje dejó ver que Emma Coronel podría comenzar a resentir los amoríos de su esposo. Quiero que sepas lo que siento en ese momento, no te pude decir. Aunque momentos más tarde eliminó la publicación, algunos fans de Emma Coronel especularon que no la está pasando muy bien tras conocer los detalles de los romances de su esposo con otras mujeres. Por si fuera poco, la semana pasada la esposa de El Chapo escuchó algunos fragmentos de las cartas de amor que envió El Chapo a la Chapo diputada, por lo que sus admiradores sospechan que el apoyo incondicional que ha demostrado hasta el momento podría desmoronarse. ¿Qué te parece? Con información del diario, La Verdad y el debate foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!